Continuando con más informaciones, vamos a ir a un hecho que ha tenido muy preocupada a la comunidad de Funes, de Rosario. Tiene que ver con la desaparición del juez de falta de esta comunidad, el doctor Luciano Caparrós, cual hemos charlado muchísimas veces con el doctor, hemos estado hablando de distintos temas que tienen que ver básicamente con la educación vial, con las sanciones. Bueno, lo concreto, el miércoles por la tarde había salido a correr, no se supo más nada de él. Desesperadamente, la familia de Luciano estaban buscándolo intensamente por todas las redes, por todos los medios, para poder saber qué había sucedido con él. Bueno, lamentablemente hoy por la mañana nos anoticiábamos que había tenido un accidente de tránsito, un accidente vial, había salido a correr, fue impactado aparentemente con un vehículo, daban por desaparecido al juez de falta, pero lo concreto es que está internado en estado grave en Rosario, tras un choque en Puerto Norte. La familia de Luciano Caparrós, de 44 años, intentaba desde el miércoles pasado saber dónde estaba, ya que lo último que se conocía era que había salido a correr por la zona del barquito y habían informado de este siniestro y bueno, lo estaban buscando en ese momento, se registra este siniestro, incluso lo traslada el helicóptero, lo que tiene que ver con el traslado sanitario. Recordemos que en ese día también hubo dos traslados del helicóptero, un accidente que hubo en Ibarlucea por la mañana y después este que se registra aquí en Puerto Norte. La familia del juez de falta de funes, Luciano Caparrós, él vive en Rosario, denunció que el hombre desapareció el miércoles por la tarde, cuando salió a correr por la zona de Puerto Norte y este viernes, un día y medio después, se pudo contactar que está internado desde ese momento en el hospital Clemente Álvarez en grave estado, en grave estado. Esperemos cuanto antes que esto se pueda revertir por Luciano, por la familia, por todos los seres queridos de Luciano. Está en grave estado después de un siniestro vial. Caparrós se encuentra en la unidad de terapia intensiva con lesiones gravísimas después del choque del pasado miércoles, cuando decíamos también que el helicóptero lo trasladó desde Puerto Norte hasta el hospital y como no tenía celular ni documentación encima, ingresó como una persona sin identificar el hecho, que fue informado obviamente por todos los medios y por todas las redes. Andrea Bechurix, subdirectora del ECA, informó este viernes que tiene politraumatismos graves, sobre todo en el cráneo y en la zona abdominal. Está monitoreado y con asistencia mecánica respiratoria. Bueno, después su esposa, este había contado también en la difusión, dio a conocer allí en declaraciones periodísticas que fue la última vez que lo vio fue a las 16 horas, cuando fui a su departamento, estaba su moto, su auto, la billetera, el celular y pudo deducir que había salido a correr con lo puesto. Eso era un poco lo que podía aportar la familia. Así que bueno, hacemos voto, pronta recuperación del doctor Luciano Caparrós, juez de falta de la Municipalidad de Funes, que bueno, tras este accidente de tránsito, este siniestro vial fue trasladado al ECA y está en pronóstico reservado, como dice el informe. En lo concreto, apareció, está internado y esperamos la pronta recuperación del funcionario. Gracias. 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 Gracias.